Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré de ti Igual que él No sé si puedes soportar Este amor entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay mi vida, pura amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir él o yo Para no sufrir los tres Tú, ay amor Tienes dos hombres sufriendo Y yo contigo estoy Y él mira por la ventana Y ni te llamas Y entre copas de licor Vas soportando el dolor Tú, ay amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Y mi mambo no se queda El bravo Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré de ti Igual que él No sé si puedes soportar Este amor entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay mi vida, pura amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir él o yo Para no sufrir los tres Tú, ay amor Tienes dos hombres sufriendo Yo contigo estoy Y él mira por la ventana Y ni te llamas Y entre copas de licor Va soportando el dolor Tú, ay amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Tienes dos hombres sufriendo Tú, ay amor Y yo espero en la escalera Y yo espero en la escalera Y yo creo en el amor Me gusta más Y yo creo en la escalera Dulce poder No te pienso detener Si te vas a marchar Si me vas a olvidar Y empiezas otra vida así Si tú crees que es lo mejor Alejarte de mí A mí me puedes volar Yo te presto mis alas Con las que un día yo blé En mi propia ilusión En mis sueños de amor Que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios Que nunca te hice mal Mi pecado fue amar Como lo hice contigo Que en otra historia Tú ahora vivirás Que tan solo en mí existió Tanto amor Que en ti no hay culpa Yo quise soñar Y tú me hiciste Vivir la ilusión Hice encontrar mil y un amor Quizás tan solo te esperes soñar Yo solo pensando que en mí Se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Dile a la nube en que hoy te vas Que me dejaste trozada el alma Quizás se quiere reír Al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte En tu suerte En tu ilusión Lincha y herida Mientras yo pienso Que fue mi error Que tus palabras Fueron mentiras Y yo Yo estar salante Siento que voy a sufrir Es normal que el dolor Se apodere de sí Y lo lleve con alma hasta el fin No sé si podré olvidar Si fuiste lo mejor Que en mi vida existió A quien yo más amaba En la distancia estarán Los huellos de tu amor Que en las sombras vendrán A vivir en mis sueños sin ti Y en las noches me traerán Los recuerdos tuos Si te voy a extrañar Pero no te detengo Los dos perdemos Si este es el final Pero quizás Te pierda más que yo Porque yo sé Que un día volveré a amar Pero a ti Quién te amará más que yo No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Otra ilusión Sin que haya herida No te detengas No Sigue tu vida Mi amor Mientras yo pienso Que fue mi error No te detengas No te detengas No te detengas No te detengas Hablemos de amor Cuéntame de ti Dime que serás Solo para mí Deja desnudar Hasta ver tu piel Que te haré sentir Toda una mujer Si tienes miedo elige un lugar Donde te pueda ver Donde tú puedas entregarme tu amor Y te pueda querer Desde hace tiempo espero por ti Dime que vas a hacer No habrá alegría dentro de mí Si te llego a perder ¡Joscar! 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 Que pueda entregarme tu amor ¡Joscar! 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 No te lamentes lo que hiciste La ternura que ofreciste La ternura de una niña que yo convertí en mujer Nada tienes que decir ¡Joscar! El amor es libre Anda y vete vuela tía Yo te doy la libertad Nada tienes que decir El amor es libre Anda, vete vuela tía Anda, vete vuela tía Yo te doy la libertad Y yo Y yo Tienes derecho a elegir lo que tú quieras En tu vida simplemente soy la historia que pasó Aquel hombre que una vez también quisiste Si en tus brazos te ofreciste La ternura de una niña que yo convertí en mujer Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete vuela tía Yo te doy la libertad Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete vuela tía Yo te doy la libertad No te doy la libertad No te doy la libertad No te doy la libertad Y no te doy la libertad El amor es libre, anda vete, vuela ya, yo te doy la libertad, nada tienes que decir. El amor es libre, anda vete, vuela ya, yo te doy la libertad. El amor es libre, anda vete, vuela ya, yo te doy la libertad. Tus juramentos y fe, tu amor el día me hace odiar. La noche apaga mi rencor, porque ya viene a recordar, que no soy nada sin tu amor. La noche me hace volver enloquecer. La noche calma mi ansiedad, porque te espero y creo en ti, que me atormenta sin piedad. Pero eres todo para mí, de noche sueño en nuestro ayer. Y cuando llega el despertar, yo te maldigo sin querer. Y es que te quiero a mí pensar, la noche me hace volver enloquecer. Y yo, descansando. La noche calma mi ansiedad, porque te espero y creo en ti. Que me atormenta sin piedad, que no eres todo para mí. De noche sueño en nuestro ayer, y cuando llega el despertar, yo te maldigo sin querer. Y es que te quiero a mí pensar, la noche me hace volver enloquecer. 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 La noche me hace volver Enloquecer, enloquecer La noche me hace volver Y yo Esos días malos en que no te encuentro Parecen alegres y son sufrimientos Esos días grises que pasó sin ti Me parecen tristes, solo hago sufrir Escribí mil cartas, mil cartas de roto Todas las palabras me saben a poco Esos días grises que pasó sin ti Cuando no te escucho, cuando no te siento Se me ha cansado el alma de llorar Ya ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Se me ha cansado el alma de llorar Que ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Tú no sabes lo día Escucha mi canción Directa al corazón Me siento a estremecer Cuando yo te hablo Escucha mi canción Tal vez te será poco Pero es mi corazón Pero es mi corazón Y para mí lo es todo Se me ha cansado el alma de llorar Ya ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Se me ha cansado el alma de llorar Ni siquiera quiero pensar Ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta canción Y te escribo esta carta Se me ha cansado el alma de llorar Y yo Y yo Yo escarzarante Tú me ha cansado el alma de llorar Tú me vas a comer Tú me vas a llorar Porque tendré que dejarte Sé que estás acostumbrada a mi cuerpo Sé que solo a mí me quieres Pero me tengo que ir Eso ya es inevitable A mí me duele perderte Tampoco quiero dejarte Acostumbrada a mi cariño Acostumbrada a mi calor Sé que te duele, te duele perderme Sé que te duele, te duele dejarme Y como no hay otra solución Por el momento te digo adiós Mi corazón está tan lleno de ti Que no sé cómo me puedo explicar Es por eso que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás Hay un dicho que el amor es así Yo no sé por qué no quise escuchar Es por eso que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás Y yo Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y como no hay otra solución, por el momento te digo adiós. Mi corazón está tan lleno de ti, que no sé cómo me puedo explicar. Y es por eso que hoy me toca vivir la experiencia más amarga quizás. Hay un dicho que el amor es así, y yo no sé por qué no quise escuchar. Es por eso que hoy me toca vivir la experiencia más amarga quizás. Música Tanto que lo había evitado, tanto que le pido a Dios, que no me deje sufrir la ausencia de tu adiós. Música Y tengo que llorar porque te extraño. Música 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 Cuando se te va un amor Música 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 Cuando tome solitario el camino hacia Dios Y que cierre el calendario que él me dio He de hacerle el inventario de mi vida por aquí Le diré si es necesario que viví Que nací de carne y hueso como todos los demás Que viví cada segundo y algo más Que viví gracias a eso que la vida me ofreció Porque el hombre es el más bueno y el peor Por el hecho de nacer ya es pecado Sin ser menos optimista que la media general Le diré en mi entrevista al tribunal Que yo he sido un artista y que un santo nunca fui Y aunque sea egoísta que viví Que viví y no pedía más que un poco de amistad Que viví solo por la felicidad Que viví sin viajería y eso es lo que tengo más Aunque sé que Dios sabría perdonar Como manda a los hombres a observar Si mis cartas credenciales fuesen poco para él O si son superficiales le diré Que entre todos los mortales yo he sido el más feliz Y no temo confesarle que viví Que viví a toda vela cada día un nuevo amor Que viví de las mujeres no menos Que viví en nombre de ellas que he llevado siempre a mí La mayor pasión ardiente y frenesí Sin haber vivido mucho es de decir Que viví, que viví Que viví, yo viví Que viví, que viví Que viví, que viví Tú lo quisiste así Culpable no soy yo Tú prendiste el fuego Y el amor se quemó Me duele verte así Envuelta en la soledad Es que el amor no se compra Pero se puede sembrar Y tú sembraste en mi vida la traición Te di mi alma y me pagaste con dolor Con mil amores anduviste en la vida Que arrepentida Que arrepentida vienes a pedir perdón Y no te voy a perdonar Yo te lo juro no te voy a perdonar No soy juguete que tú seas cuando quieres Y cuando quieres así lo puedes tirar Parece que perdiste la cabeza Eres tarjeta que se le acabó la cuenta Aunque me muera y aunque sufra de dolor Seré valiente y esta es mi decisión Y aunque me muera y aunque sufra de dolor Seré valiente y esta es mi decisión Grady Aunque sea con dolor se aprende Dulce poder Me duele verte así Envuelta en la soledad Es que el amor no se compra Pero se puede sembrar Y tú sembraste en mi vida la traición Te di mi alma y me pagaste con dolor Con mil amores anduviste en la vida Que arrepentida vienes a pedir perdón Y no te voy a perdonar Yo te lo juro no te voy a perdonar No soy juguete que tú seas cuando quieres Y cuando quieres así lo puedes tirar Parece que perdiste la cabeza Eres tarjeta que se le acabó la cuenta Y aunque me muera y aunque sufra de dolor Seré valiente y esta es mi decisión Aunque me muera y aunque sufra de dolor Seré valiente y esta es mi decisión Y no te voy a perdonar Yo te lo juro no te voy a perdonar No soy juguete que tú seas cuando quieres Y cuando quieres así lo puedes tirar Y no te voy a perdonar Yo te lo juro no te voy a perdonar No soy juguete que tú seas cuando quieres Y cuando quieres así lo puedes tirar Tú lo quisiste así Dulce Jodil Tres veces le hice el amor Y con eso bastó Robó mi corazón Y después se alejó Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me basta Quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Y yo Y yo Yo estaré en ti Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Por eso es que ando triste Porque perdí su amor Quisiera que volviera A darme su calor Y sus besos de menta Que endulzaron mi piel Y todas sus caricias Me hacían enloquecer Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me basta Ay, quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Y yo Y yo Tal vez debí llevarme De la gente Quizás debí Seguirte la corriente Pero no enamorarme de ti Pero no ilusionarme así Tal vez debí hacer caso A la razón Y no al impulso De mi corazón A veces las pasiones Te dominan Y caes entre las garras Del amor Perdido Sin luz Sin decisión Perdido Aullando como un lobo herido Desesperado Y sin razón Vencido Perdido Seguí tus pasos Y he caído En el abismo Del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Sin poder Sin poder Creí que tú sentías lo mismo Y solo fui una vez de paso Juego más de tus cabrillo Y ahora solo me has dejado Perdido, sin luz, sin decisión Perdido, aullando como un globo herido Desesperado y sin razón vencido Perdido, seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Perdido, sin luz, sin decisión Perdido, aullando como un globo herido Desesperado y sin razón vencido Perdido, seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Y yo Yo Oscar Casi loco me siento de amor Y no sé dónde iré a parar Este fuego que traigo por dentro Por esa mujer que me hace esperar Por esa mujer que me hace esperar Hace mucho Hace mucho me dijo que sí Y me demuestra un amor de verdad Y acariciado Y acariciame, mima, me besa Pero donde quiero no puedo llegar Y acariciame, mima, me besa Pero donde quiero no puedo llegar Yo no sé lo que tiene Sembra que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella hasta que llegue mi lindo día Yo no sé lo que tiene esa hembra que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella hasta que llegue mi lindo día Música Yoscar Hace mucho me dijo que si y me demuestra un amor de verdad Me acaricia en mi, me besa pero donde quiero no puedo llegar Me acaricia en mi, me besa pero donde quiero no puedo llegar Yo no sé lo que tiene esa hembra que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella hasta que llegue mi lindo día De tenerla en mis brazos ardiente y juntar nuestros cuerpos con lo que apasiona Y vivir un mundo diferente y tener consumado lo que sueño yo Yo no sé lo que tiene esa hembra que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella hasta que llegue mi lindo día Yo no sé lo que tiene esa hembra que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella hasta que llegue mi lindo día Yo no sé lo que tiene esa hembra que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella hasta que llegue mi lindo día Pero sigo esperando por ella hasta que llegue mi lindo día Ella fue mía primero y ahora tiene otro amor Y por más que quiera olvidarla siempre la recuerdo yo Yo le di mi vida entera, le entregué todo mi amor Y me olvidó de repente, se marchó sin un adiós, me abandonó No puedo dejar de quererla, no puedo dejar de adorarla Porque ella es la mujer que a mí me enseñó a querer Porque ella es la mujer que a mí me enseñó a querer Sé que yo fui el culpable de que ella me olvidara Sin motivo y sin razón, muchas veces mal hablaba Yo quisiera hablar con ella para que a mí me perdone Las cosas que yo le hacía, me olvidé, esos rencores No puedo dejar de adorarla No puedo dejar de quererla, no puedo dejar de adorarla Porque ella es la mujer que a mí me enseñó a querer Porque ella es la mujer que a mí me enseñó a querer Y mi mambo no se queda No sé qué será de mí, si ella no vuelve conmigo Porque yo no soy feliz, si no es con su cariño Ven mi amor yo te lo pido, no me dejes que me muero Porque tú eres una mujer que a mí me tiene sufriendo No puedo dejar de adorarla No puedo dejar de adorarla Porque ella es la mujer que a mí me enseñó a querer Porque ella es la mujer que a mí me enseñó a querer No puedo dejar de adorarla No puedo dejar de adorarla No puedo dejar de adorarla Porque ella es la mujer que a mí me enseñó a querer Porque ella es la mujer que a mí me enseñó a querer Porque ella es la mujer que a mí me enseñó a querer No puedo dejar de adorarla Porque ella es la mujer que a mí me enseñó a querer Porque ella es la mujer que a mí me enseñó a querer Con las alas rotas llegaste a mi lado Con las alas rotas y el corazón Destrozado y me pedías cariño Llorabas como una niña Un amor maldito te dejó Tirada con las alas rotas Llegaste a mi lado Y yo en lleno a tonto te di mis cuidados Curé canarina con amor del bueno Y quedaron tus alas listas Para volar en otro cielo ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan con el alma herida Con la fe perdida y sin ganas Nadita de ganas de volverte a amar ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan con las alas rotas Todititas rotas sin poder volar Dulce poder Y yo en lleno a tonto te di mis cuidados Y yo en lleno a tonto te di mis cuidados Con las alas rotas llegaste a mi lado Y yo en lleno a tonto te di mis cuidados Curé canarina con amor del bueno Y quedaron tus alas listas Para volar en otro cielo ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan con el alma herida Con la fe perdida y sin ganas Nadita de ganas Nadita de ganas de volverte a amar ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan con las alas rotas Todititas rotas sin poder volar ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan con el alma herida Con la fe perdida y sin ganas Nadita de ganas de volverte a amar ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan con las alas rotas Todititas rotas sin poder volar ¡Verdad! 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 Ayer tuve que llamar a mi amor Dejar mi orgullo colgado en la pared Dejar que hablara mi corazón herido Y mojado en llanto pedirle perdón Nunca en la vida me imaginé llorar Mucho menos por una mujer Pero es tan grande el amor que por ella siento Que ni mi orgullo me pudo detener Vale la pena pedir perdón Decirte amo como lo hice yo No hay que dejar que los rencores Ni el orgullo maten el amor Vale la pena cuando se ama Si has fallado decir perdóname Vale la pena yo estoy con ella Porque en un momento reconocí mi error Y le pedí perdón Dulce Y yo Hoy los amores se han perdido así Porque ninguno dijo perdóname Cuantas estrellas se apagan en el cielo Cuando una pareja decide terminar Y cuando llora las aves se tristecen Cuando dos almas deciden separarse Dejan herido hasta el señor del cielo Cuando una pareja decide terminar Vale la pena pedir perdón Vale la pena pedir perdón Decirte amo como lo hice yo No hay que dejar que los rencores Ni el orgullo maten el amor Vale la pena pedir perdón Vale la pena cuando se ama Si has fallado decir perdóname Vale la pena yo estoy con ella Porque en un momento reconocí mi error Y le pedí perdón Y le pedí perdón Vale la pena pedir perdón Decirte amo como lo hice yo No hay que dejar que los rencores Ni el orgullo maten el amor Ni el orgullo maten el amor Vale la pena cuando se ama Si has fallado decir perdóname Vale la pena yo estoy con ella Porque en un momento yo conocí mi error Y le pedí perdón Si acaso te dijeron que te olvidó Si acaso te dijeron que hay otra en mi camino Si acaso te dicen que hay otro abrigo Que me da el calor que jamás tuve contigo Haz caso al comentario que es verdad Yo no me ando arrastrando a tu falta de piedad Pues cuando el río suena es porque agua trae Y en vez de suicidarme otra ocupa tu lugar Y ella si me sabía amar Escobita nueva barrebuelo Quería que murieras en tus besos Te equivocaste mujer Y soy feliz otra vez Escobita nueva barrebuelo Tú no eres sola en el desierto Te equivocaste mujer Y soy feliz otra vez Si acaso te dijeron que no lloro Que olvide ya tu desgracia Que ando como un loco Que es una santa La mujer está conmigo Que me sacó el veneno Y te borró de mi camino Haz caso al comentario que es verdad Yo no me ando arrastrando a tu falta de piedad Pues cuando el río suena es porque agua trae Y en vez de suicidarme otra ocupa tu lugar Y ella si me sabía amar Escobita nueva barrebuelo Quería que murieras en tus besos Te equivocaste mujer Y soy feliz otra vez Escobita nueva barrebuelo Tú no eres sola en el desierto Te equivocaste mujer Y soy feliz otra vez Dulce 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 Escobita nueva barrebueno, quería que murieras en tus besos Te equivocaste mujer, y soy feliz otra vez Escobita nueva barrebueno, tú no eres sola en el desierto Te equivocaste mujer, y soy feliz otra vez Te equivocaste mujer, y soy feliz otra vez Y soy feliz otra vez, y soy feliz otra vez Tú para mi vida, te amo y a veces te odio, y no sé por qué Si tú no estás, yo me siento como una herida Y si tú estás muchas veces, quiero que no estés Eres un mal necesario, yo lo reconozco Pero así yo lo siento, que puedo hacer Tienes defectos que a nadie le perdonaría Y sin embargo te quiero, y no sé por qué Eres un mal mi amor que me hace bien Jamás con nadie como tú sí Eres tan mal que más me hace llorar A la hora de amar Eres un mal mi amor que me hace bien Porque yo siento mucho más placer Por eso y solo, por eso tal vez Te quiero Suena mal mi amor que me hace bien Suena mal mi amor que me hace bien Suena mal mi amor que me hace bien Y no sé por qué Eres un mal necesario, mi miedo confieso Siempre mal mi amor que me hace bien Siempre mal digo la hora que te conocí Y al mismo tiempo a veces mucho me arrepiento Y en dicho veo el comienzo junto con el fin Eres un mal necesario, que triste es decirlo Te odio y a veces te amo, que debo hacer Eres pecado que adoro con toda mi alma Eres la causa que odio con todo mi ser Eres un mal mi amor que me hace bien Jamás con nadie como tú soñé Eres el mal que más me hace vibrar A la hora de amar Eres un mal mi amor que me hace bien Porque yo siento mucho más placer Por eso y solo, por eso tal vez Te quiero Te quiero Te quiero Dulce poder Dulce poder Dulce poder Pensando en ella Desesperado De bar en bar De trago en trago Quiero tenerla Aquí a mi lado Aquí a mi lado No sé qué hacer Muy alocado El amor que le profeso Siempre irá conmigo No soy de los que abandonan Sin lograr su objetivo Siempre llego Siempre llego hasta el final En todos mis caminos Y si se trata de amar Prefiero estar contigo Adiós Y yo Sin rumbo fijo voy caminando De pueblo en pueblo, de lado a lado Sé que la gente ha comentado Que por su culpa ya estoy cambiado Pero no me importa nada si estoy convencido Que la alejaron de mí, que ya no lo ha elegido El que no sabe de amor nunca ha comprendido Sin comprenderá jamás a un hombre entristecido El amor que le profeso siempre irá conmigo No soy de los que abandonan sin lograr su objetivo Siempre llego hasta el final en todos mis caminos Y si se trata de amar prefiero estar contigo Música 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 Música